Hola, hoy te traigo el mejor postre del mundo y si no lo ves no creo que esté muy lejos porque de verdad es espectacular se trata de una tartareta de turrón al cacao que viene rellena directamente con cobertura de chocolate y luego esta cobertura de chocolate que forma el relleno viene cubierta por un poco de dulce de leche casero que vamos, el conjunto de verdad es que es impresionante se me hace de la boca agua solo de pensarlo y lo mejor no puede ser más fácil de preparar así que nada, vamos con él lo primero que haremos será hornear 200 gramos de almendras y lo haremos a 180 grados centígrados durante unos 9 minutos y una vez las tengamos horneadas las trituraremos bien y una vez las tengamos trituradas mezclaremos con el resto de ingredientes de la base que en este caso serán 40 gramos de manteca de cacao fundida y 40 gramos de miel mezcla todo bien y pásalo al molde es importante que presiones bien de forma que quede una base compacta y sin huecos una vez tengas lista la parte de la base forma muy poco a poco y con cuidado las paredes y una vez lo tengas todo refrigera mientras preparamos la crema y para preparar la crema añade 150 gramos de chocolate puro a un bol y encima de este 150 gramos de nata bien caliente mezcla hasta que se disuelva totalmente el chocolate y seguidamente añade 70 gramos de mantequilla y una vez tengas integrada la mantequilla añade 40 gramos de leche y continúa mezclando y una vez tengas una textura muy uniforme y sin grumos pásalo al molde y refrigera con unas horas será suficiente aunque lo mejor es que la dejes hasta el día siguiente y una vez haya cuajado perfectamente desmolda y añade dulce de leche por encima te aconsejo que prepares el dulce de leche casero que puedes encontrar en este canal que es mucho más saludable que el que encontramos comercialmente ahora reparte bien añade un poco de chocolate por encima unas cerezas que las tenemos de temporada ya tienes listo este espectacular pastel de chocolate turrón de cacao y dulce de leche bueno pues esta ha sido la preparación del mejor postre del mundo que como ves queda espectacular y el sabor te prometo que es difícil de mejorar así que nada me encantaría que lo prepararas en casa y que me cuentes lo bien que te ha quedado nos vemos en la próxima receta hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!